de la ciudad de las colonias del norte porque para tenemos una actividad mucho muy importante el día dieciséis a partir de las cuatro de la tarde en donde bueno pues haciendo gestiones en algunas con algunos compañeros algunas gentes por ahí que nos han apoyado y nos siguen apoyando vamos a entregarles este zapatos tenis pues un regalo navideño a los niños de muy escasos recursos que tenemos por ahí que son muchos tal vez yo creo que van a ser insuficientes pero bueno es el inicio de un buen proyecto para apoyar para poder apoyar a las familias de muy escasos recursos y que esto pues sea un buen regalo para esta navidad para los niños es para los niños principalmente los niños y de qué colonias específicamente pues estamos hablando de la colonia patria y libertad de algunos niños de plutarco de también de la plan de ayala y ampliación aztecas son nuevos son nuevos este nos han estado apoyando algunos compañeros amigos sobre todo amigos de no no tenemos el apoyo de ninguna institución puesto que pues no hemos hecho las gestiones con ellas con las instituciones pero si hemos hecho trabajo y de gestoría con amigos sobre todo amigos que este se tienen pues ese sentir del apoyo hacia los niños hacia la gente de escasos recursos y bueno pues el día de el día 16 a partir de las 4 de la tarde de este mes pues estaremos haciendo esa actividad es el apoyo de amigos sobre todo amigos